siéntate de manera muy cómoda cierra tus ojos esta es una canalización los guías utilizan la técnica de la metaprogramación cognitiva psicomágica más bien para llegar a tu subconsciente es una comunicación directa a través de imágenes de metáforas de símbolos así que todo lo que puedas imaginar, lo que puedes visualizar es la forma como te está guiando tu subconsciente en unión con los guías confía que avancemos en este proceso en este camino de sanación ahora inhala y exhala profundamente pero muy muy suavemente por la nariz tres veces tres veces tres veces Gracias. Gracias. Ahora ya con tu traje puesto, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Cuando cruces, que estés del otro lado, cierra la puerta. Al cerrarla, la puerta se desaparece. Te encuentras en un lugar que es árido. Te causa cierto escalofrío porque lo que contemplas ahí es dolor, es sufrimiento, es violencia. Muerte, separación, enfrentamientos, desconfianza. Y tú que ya sabes lo que esto significa. Sabes que esto que estás viendo, este paisaje desolado, esta aridez del paisaje. Este paisaje sombrío, triste, desolado. Es consecuencia de las energías que despiden todas esas personas que se encuentran ahí en ese estado de vibración tan bajo. Te quedas mirando atentamente. Traes tu traje puesto, recuérdalo. Ellos no te pueden ver porque este traje hace que tú seas visible solamente a los ojos del bien. Le pides a tu traje que te ayude a despertar tu visión, a usar tu visión. Porque quieres ver más allá de lo que la apariencia aquí te está mostrando. Porque sabes que si no es el bien, esto no es real, es un sueño, es una pesadilla, es una fantasía. Pero sin embargo se vive como si fuera realidad y se sufre y se está en el dolor, en la tristeza, en la desesperación, en la angustia y se sienten separados unos de los otros y se ven como enemigos. Y tú quieres ver qué hay más allá de todo esto. No es casualidad que hayas llegado aquí. Pero qué tienes que ver aquí si todo lo que se ve aquí hasta causa terror. De alguna manera empiezas como hacer un tipo de enfoque diferente al que has hecho en cualquier momento de tu vida. Y empiezas a descubrir que lo que motiva a cada uno de ellos a estar en la situación que se encuentran es el miedo. Es la aparente falta de amor. El sentirse abandonados y sentirse separados. Y enfocas todavía más tu visión. Y empiezas a ver cómo unas chispitas de luz hay en cada uno de ellos. Y entonces empiezas a caminar por ese camino triste y desolado. Y entonces decretas que eso no es real, pero no es suficiente. Porque sigues viendo nuevamente con los ojos físicos, con tu mirada terrenal de humano. Y te sientes que tú debes abandonar ese lugar. Tú no correspondes ahí. Y ves la entrada. A un espacio que se vislumbra por del otro lado completamente diferente. Del otro lado de esta puerta que tienes que atravesar para llegar allá. Hay pasajes de paz, paisajes de hermosura. El panorama de allá se ve de jardines que se encuentran bajo cielos despejados. Ríos, arroyuelos de aguas diáfanas portadoras de vida. Que corren por todos lados y no se seca nunca. Esa hermosura, esa paz que se vislumbra y que se percibe del otro lado. Eso es lo que tú quieres. Y tú sabes que tu lugar es allá de en ese lado. Y entonces quieres atravesar, cruzar esa puerta. Pero no se puede a este lugar, no se puede entrar solo. Y tú te preguntas, ¿cómo no puedo entrar solo, sola? Si voy solo, si voy sola. Si estoy caminando, yo por mi propia cuenta, este camino en el que aparecí. Y entonces aparece enfrente de ti un guía que te dice que de ti depende estar del otro lado. Pero que para llegar allá tienes que hacer que todos esos que están ahí en ese paisaje de terror puedan cruzar allá. Que este lugar que se encuentra aquí se quede libre de cualquier ser humano. Si tú piensas, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si estos seres se ven sumidos en su ignorancia, en su desesperación, en su angustia, en su vibración baja, en sus emociones bajas, en sus tristezas. Y este guía te dice, en la medida que puedas ir viendo a cada uno de ellos, sin esas vestiduras que los hacen actuar de esa manera, y lo puedas ver solamente en su esencia, vas a poderlo cruzar de este otro lado. Si no, tampoco tú puedes entrar. Porque finalmente todo lo que ves ahí son proyecciones de ideas que están en tu mente y donde las tienes que limpiar es en ti. Un poco confundido, confundida. Volteas a verlos y este guía te dice, no te preocupes, yo estoy aquí a tu lado y yo te estoy ayudando siempre y cuando voltees a pedirme ayuda. Y tú le preguntas y tú quién eres y él te contesta, soy la manifestación del Espíritu Santo y estoy aquí para ayudarte. Empiezas a verlo y empiezas a sentir que realmente este ser no está separado de ti, que lo estás viendo afuera porque en este momento requerías verlo afuera para que él se pudiera comunicar contigo porque de otra manera tú no hubieras volteado. Y le preguntas, ¿cómo es que hay un letrero en la puerta de ese lugar paradisiaco que dice la fiesta del amor? ¿Hay algún requisito especial para entrar ahí? Y te dice, te contesta, así es. Tienes que ver con amor, experimentar amor, sentir amor. A través de cada uno de esos que tú ves ahí, cada uno de ellos es un hermano tuyo. ¿Tienes que ver con amor? Y la forma de manifestar el amor, de estar en el amor, vivir en el amor, es ver su perfección a pesar de esa apariencia que tú la estás viendo. Y entonces caminas y ves al primero y el primero voltea a verte con ojos de esperanza. De alguna forma sabe que tú eres quien lo va a ayudar, quien lo va a sanar, quien le va a quitar de sus tribulaciones. Le pides al traje y al Espíritu Santo que activen la visión en ti para que entonces los puedas ver y contemplar con atributos celestiales. Y no ver a esos cuerpos de oscuridad porque ya habías visto la chispa que hay en su interior. Y en este momento estás reconociendo que para ver esa chispa tienes que quitarles esas vestiduras que llevan. No reconocer el cuerpo ni todas las limitaciones que esto conlleva. Los cuerpos son apariencias, también son fantasías. Y tú quieres ver solamente lo que realmente es este ser. Y en ese momento en que tú deseas ver su esencia, el cuerpo desaparece. Le has quitado la vestidura, el cuerpo que limitaba a este ser y lo mantenía aprisionado. Pero en ese dolor en el que se encontraba, en ese miedo. Y entonces lo tomas de la mano y vas ahí a la puerta y lo conduces y los dos entran. Pero tú lo dejas ahí porque sabes que ya no quieres continuar solo. Que quieres ir por los demás porque así es como debe ser. Los demás, al darse cuenta de lo que hiciste, algunos huyen, asustados y se repliegan. Pero otros están ahí ya solicitando tu ayuda sin decirte nada. Y tú puedes ver más bien con tu visión que este hermano, que esos hermanos que tú ves con esa mirada especial están listos para atravesar y entrar a ese paraíso. Y vas con cada uno, le quitas el cuerpo al desconocerlo por completo, al ver más allá de la forma, al ver su esencia, al atribuirle características celestiales, a reconocer que es el Hijo de Dios. Y así, cada cuerpo que eliminas es una chispa de luz que liberas y que ilumina todo el espacio y la llevas de la mano ahí al otro lado. Y empiezas este trabajo cada vez con más entusiasmo, sintiéndote más feliz, a la vez más libre y vas viendo cómo la oscuridad de este lado se va desapareciendo. Y vas viendo también cómo los demás que se habían ido asustados, están acercándose lentamente con cautela, pero están empezando a avanzar hacia donde tú te encuentras. El Espíritu Santo te dice, continúa, vas bien. Y así haces un recorrido identificando al primero que se te presenta con más incertidumbre, con más dolor, con más tristeza, con más enojo. Y en él reconoces que eso no es real, le quitas el cuerpo, lo vistes con atributos celestiales, lo estás amando en este momento al verlo de esa manera. Y esta forma de ver a los demás es la verdadera forma de amar. Esto es el amor. Y vas sintiendo cómo el amor en ti se va fortaleciendo, cómo va creciendo, cómo te va haciendo sentir plenitud. Y así haces este ejercicio de liberar del cuerpo y llevar a ese paraíso a cada hermano que te vas encontrando conforme das, dando un paso. Y vas viendo cómo otros se van acercando a ti, ya más liberados y cada vez se te va haciendo más fácil quitarles el cuerpo. Ya no ves casi su apariencia. Ya está, ya estás viendo más fácilmente la luz en cada uno de ellos. Y vas sintiendo la diferencia en ti al experimentar este amor que no habías experimentado nunca antes. Y sientes como tú mismo, tú misma, este cuerpo en el que habitas te limita. Pero todavía está esta parte con sombras, con oscuridad, con hermanos tristes y enojados, con miedo. Y mientras tú veas a un hermano así, tú no podrás liberarte tampoco de este cuerpo que te limita. Y vas ahora con más prontitud, con más entusiasmo, con más deseos de liberarte, liberando por los hermanos que faltan. Y estás observando al otro lado de esta puerta, como se sumergen en esas aguas cristalinas y diáfanas portadoras de vida. Y como ese brillo que es su luz, va resplandeciendo cada vez más. Y este lugar que ya es hermoso, lo vas reconociendo todavía tú más hermoso. Y no es que se le esté agregando hermosura. Es que tú estás viendo con mayor posibilidad la hermosura que ya está ahí. Y deseas con más fuerza estar de ese otro lado y vas por los hermanos que te faltan. Y de pronto ves y así lo sientes y lo experimentas. Es que hay un hermano que se acerca a ti y lo reconoces. Identificas en ese hermano a esa persona que en tu experiencia de vida has creído que te ha dañado. Es la persona en esta experiencia de vida que más te ha dejado marcado, marcada. Y este hermano ya está brillando. Y este hermano se te queda viendo a ti y tú ves que es el último que queda aquí, ya no hay más. Y él es el que te extiende la mano. Y al extenderte la mano y tú también a él, reconociendo su esencia. Él ya había reconocido la tuya. Y te das cuenta que los cuerpos han desaparecido. Y sientes ese inmenso amor que se puede experimentar solamente en presencia de Dios. Y el Espíritu Santo entra en ti. Y en lugar de cruzar esa puerta, simplemente se desapareció la barrera. Y este lugar en el que te encuentras ahora es idéntico al que estaba en el otro lado. Ya estabas ahí, solamente que no lo podías ver porque no podías ver con amor, experimentar amor, amar a todos los hijos de Dios. Ya estás en el paraíso, ya estás disfrutando de estos paisajes de paz, hermosos. Nadie que ama puede juzgar. Todo lo que ves está libre de todo juicio, de toda condena. Porque ahora solamente ves con la visión y la visión solamente ve el bien. Y al estar viendo solamente el bien, estás amando. Estás viviendo en plenitud. Y ya no te interesa, ni deseas, ni siquiera recuerdas aquel lugar lúgubre que habías atravesado en algún momento. Fue un sueño. La realidad es esta. Tu lugar está aquí. Inhala y exhala profundamente llenándote de esta luz y de este amor. Integra este amor en todo tu ser y ve a tu día a día. A amar a cuanto ser vivo, a cuanto ser humano, a todo aquel hermano que se cruce en tu experiencia de vida. Lo conozcas o no lo conozcas. Eso no importa. Nadie se cruza en tu camino por casualidad. Ama, manifiesta tu amor e incrementa lo en ti. Los cuerpos y lo que hacen los cuerpos no tienen ninguna importancia. Lo que importa es su esencia y es lo único que debe interesar. Y lo único que te debe afectar solamente para bien. Ve a tu día a día y vive en el paraíso al mismo tiempo que te encuentras en la tierra. Haz de tu lugar el paraíso terrenal. Inhala y exhala profundamente y continuando con esta fiesta del amor, ve regresando a la quilla a la hora de manera muy lenta, dándote gracias por haber venido a este festejo tan maravilloso que se queda en ti, está en ti. Suavemente de manera muy lenta, siendo muy gentil contigo, ve abriendo tus ojos. Ve abriendo tus ojos.